Una vez que hemos vuelto a nuestra fanpage, otra de las opciones que nos brinda Facebook como una vitrina para exponer con más fuerza la promoción de nuestros productos o servicios es el Marketplace. Este espacio que se encuentra en forma de icono de tiendita en la parte superior de nuestro Facebook. Le damos clic aquí en esta flechita hacia abajo, perdón, en el más. Le damos en el más y nos vamos a publicación del Marketplace en la última opción que nos sale al final. Entonces cuando le damos esta opción nos va a salir esta ventana de administración y configuración. Entonces nosotros empezamos a hacer algo similar a lo que hicimos con la tienda de Facebook en la primera sesión. Lo primero que vamos a hacer es agregar una foto y vamos a seleccionar una imagen. Para este sector Facebook no es tan exigente con el tema de las imágenes. No podemos colocar hasta más. Se pueden cargar hasta 10 imágenes del mismo producto o de diferentes productos. Y nosotros vamos a subir un poco más. Para que ustedes noten. El cliente se ve. Ok. Ya agarramos y colocamos el título. Aquí ponemos. Ese puede ser nuestro título. Ponemos precio. Directamente nos pide que pongamos el precio. Le vamos a poner 10 bolivianos. La categoría. Categoría. ¿Qué categoría podemos escoger? Por acá no sale ninguna. Nada. No hay nada. Varios. Ya. Categoría varios. El estado. Nuevo. En el caso de que ustedes estén vendiendo un vehículo, una bicicleta, una moto, algún electrodoméstico. Y a ustedes le ponen aquí si es usado como nuevo, si es usado en buen estado, si es usado aceptable. La marca pueden incluirla ahí. Y aquí en la descripción ya podemos ponerle un poco más de jane. Llevamos, llevamos nuestros productos hasta tu puerta, hasta tu puerta, con un solo clic, que se dio. Anímate a probar un sabor diferente. Bueno, yo ya hice cualquier cosa ahí en el, y escribí todo en mayúscula, que eso también es otra cosa que deben tener mucho cuidado. No escriban en mayúscula. Lo correcto es escribir nomás, este, o sea, no escriban en mayúscula todos, ¿no? Así como lo he escrito yo, pero obviamente, este, donde corresponde la mayúscula, corresponde, ¿no? Pero traten de escribir de manera normal, ¿no? Aquí, yo por hacerlo a lo rápido, lo he dejado así, ¿no? Etiquetas de productos, ustedes pueden poner aquí bombones, los hashtags famosos, que nos ayudan para el tema de los motores de búsqueda, ¿no? Chocolate, delicia, ¿qué se llama? Delices, y ahí vamos colocándolo, las etiquetas. Zatacruz de la Sierra, publicar como disponible, si está disponible, le damos siguiente, y ahí miren ustedes cómo se va visualizando ya la opción de venta, ¿no? Y mira aquí, esto es lo interesante. Yo estoy agregado a todos estos grupos de compra y venta. Ustedes también en alguna ocasión les han dado like, ¿no? Entonces, a mí me da la opción de, además de publicarlo en este sector de marketplace de Facebook, donde ya va a estar visible a todas las personas que ingresen a este sitio, me da la opción de publicarlo automáticamente en estos grupos de compra y venta a los que yo pertenezco. Entonces, pueden tiquearlos todos si ustedes quieren, pero yo, por experiencia propia, les digo que primero, este, si ustedes solos van a responder a las consultas, a los pedidos, porque no tienen más personas que les ayuden, intenten solamente con el marketplace de Facebook. Ya es lo suficientemente efectivo. Una vez, por hacerlo bien y seleccionar todos los grupos de WhatsApp, me llovieron mensajes, me llovieron, así al punto de que no me dio el cuero para responder a todo el mundo. Y aparte que ya lo había vendido el producto de cinco minutos después que lo publiqué, y hasta el día siguiente me seguían escribiendo para preguntarme y me seguían lloviendo los mensajes. Entonces, por eso, por esa experiencia les digo que, a no ser que sea algo más difícil de vender, digamos que te tome mucho más tiempo como un vehículo, un camión, una lancha, qué sé yo, esas cosas que son siempre más complicadas de vender, ya puedan ustedes agregar y elegir también de manera precisa el grupo que más les convenga. No es que porque, ay, quiero venderlos rápido, los voy a agregar a todos, y de repente estoy agregando un grupo de compra y venta de lubricantes para autos cuando lo que yo estoy vendiendo son chocolates, nada que ver, ¿no? Entonces, más bien voy a hacer que me bloqueen de ese grupo. Entonces, tengo que tener el cuidado de saber bien a qué grupo voy a seleccionar para que también se publique en ese grupo. Yo no voy a elegir ninguno porque, obviamente, esto es algo de prueba, ¿no? Y le dan publicar. Este formato del marketplace, incluso cuando ustedes ya han vendido su producto, ¿Ve? Así aparece. Así aparece. Cuando ustedes ya han vendido su producto, les sale la opción de marcar, de marcarlo ya como vendido, para que así también las personas dejen de contactarlos o dejen de seguir preguntando si sigue disponible y que cuánto puede. En este caso, ya queda así. Las personas que ingresen lo van a ver de esta manera y van a ver toda la, la, la foto de nuestro, ¿no? En este caso, como yo soy administrador, no, no se ve. Pero aquí van a salir incluso todos los comentarios que vayan poniendo los, los clientes. Puedo impulsar la publicación pagando para que lo venda yo más rápido. Esto, insisto, es un buen mecanismo para productos más, más complicados de vender, digamos, ¿no? Como un vehículo. Pero en nuestro caso no es necesario, ¿no? Una vez que ya yo haya vendido todo mi producto, lo que ofrecí, marco como agotado y lo pongo, sí, lo vendí en Facebook y también pueden ayudar a las estadísticas. Si no lo vendieron en Facebook y lo vendieron por otro, sí, lo vendí en otro lugar o prefiero no responder, pero si lo vendieron en Facebook le ponen siguiente y de esa manera ya aparece el anuncio como agotado y te dejan de llegar las mensajes. En este caso yo le voy a dar eliminar publicación. Por si las mostran. Y eso, eso se va a ver, esta publicación se va a ver de esta manera. Cuando ustedes entren a Marketplace. ¿No? Y en Marketplace ustedes le den buscar bombones. Le va a salir toda esta opción de bombones. Yo le voy a dar clic ahí sobre mi publicación. Y aquí ya podemos observar, ¿no? Un anuncio mucho más completo, más elaborado. De los chocolates, dice a un boliviano, delicioso chocolate, hasta solo un boliviano para cualquier acontecimiento importante. El guichado, el matrimonio, el cumpleaños, la ubicación, el nombre de contacto. Y aquí yo le puedo mandar un mensaje diciéndole hola, sigue disponible o algún mensaje más personalizado, ¿no? Directamente cuánto, o dos cenas, qué sé yo. No estoy, nada más que bloquear. Por mostrarle la utilidad o la contumnalidad, nada más de este paso. ¿Ven? Entonces, esas son algunas de las herramientas, de las opciones que nos brinda de manera gratuita Facebook para poder consolidar nuestras ventas con nuestros productos y servicios. ¿Alguna pregunta, tal vez, consulta, duda que tengan? ¿Alguna? ¿Alguna? No, ninguna. De hecho, no nada. Es ponerlo en práctica para que se consagre lo aprendido. ¿No? Entonces, sabemos que uno lo que escucha y ve solo retiene el 25%. Así que, para que esto sea efectivo, hay que ponerlo en práctica. Exactamente. Entonces, es eso, ¿no? Hay que ponerlo en práctica. Por eso veo que está el ejercicio para presentar el domingo. Así que, bueno, a darle a Tom. Buenísimo. Me alegro, me alegro que estén entusiasmados. Vamos a ver ahora el tema para finalizar. El tema de la integración con Instagram. ¿Ya? Nos vamos a ir nuevamente a configuración. La parte final. En configuración, vamos. Ya nosotros lo hemos configurado ayer, la fanpage a WhatsApp, ¿no es cierto? Se acuerdan, ¿no es cierto? Cómo se hace. Es incluso hasta más fácil y visible de hacerlo por Instagram. Ahora vamos a integrar nuestra página, nuestra fanpage de Facebook a Instagram y automáticamente al hacer esto, se nos va a crear una cuenta de la cunumicita, chocolate es la cunumicita en Instagram. Entonces, le damos clic ahí. Y nos va a salir esto, ¿no? Conecta tu página de Facebook con una cuenta de Instagram profesional. Si conectas con una cuenta personal de Instagram, se cambiará a una profesional. Lo mismo que sucedía con un tema del WhatsApp Business al WhatsApp y que yo les advertía en su momento en la clase del WhatsApp Business, ¿no? Si ustedes no tienen una cuenta exclusiva exclusiva de su marca, de su producto o como una segunda cuenta, digamos, que no sea la cuenta personal, van a tener que renunciar a su cuenta personal para convertirla en su herramienta de trabajo. Entonces, eso deben tomarlo en cuenta, ¿no? En este caso, le vamos a dar conectar cuenta y dice aquí permitir acceso a los mensajes de Instagram en la bandera de entrada, permitido, ¿no? Si no quieren, pueden elegir esta opción y deshabilitarla. Pero nosotros lo que queremos es integrar todo y concentrar todas nuestras consultas, nuestros pedidos, ¿no ves? Para tener una respuesta directa y eficiente con nuestros clientes. Entonces, le damos continuar. Y al darle continuar aquí, se nos abre esta ventanita. Nos está redirigiendo a Instagram. En este caso, yo le doy continuar como Brian Costa y como les decía, si ustedes tienen otra cuenta que ya manejan esa cuenta para exclusivamente Chocolates la Cunumisita, entonces se van a cambiar de cuenta que aquí ponen, ¿no? En este caso, voy a ver si todavía funciona el acceso a esto que yo hacía. Aunque yo trabajaba, un cliente. Le damos iniciar sesión. Y me sale, bueno, que mi contraseña no es correcta, ¿no? Entonces, como yo tampoco quiero vincularlo a mi cuenta personal, entonces, como yo tampoco quiero vincular a la Cunumisita Chocolates con mi cuenta personal, entonces yo no voy a completar estos pasos, digamoslo así, ¿ya? Pero el paso se cierra o se completa de esta manera. Cuando yo le doy continuar como Brian Costa, ya yo estoy... Licenciado, disculpe que le interrumpa. No aparece nada en la pantalla. No sé si mi compañero lo pueden ver igual. Sí, se ve negro. Como un cuadro negro. Ahorita volvemos a intentar. Dime un segundo. Sí, Licenci, pensé que era solo a mí, pero ya vi que no. ¿Ahora? Sí, se ve, Licenci. Ahora se ve. Conectar con Instagram, ¿no? Entonces, le dan conectar cuenta, le sale esta ventanita que permite el acceso a los índices a la bandeja de entrada, le dan continuar y lo que ya no ven es esta ventana emergente o sí ven. Esa, esa ventana no la ven. No, no se ve. Ya no se ve, Licenci. Le voy a sacar un screen de la ventana y se la voy a pasar por chat. Para que ustedes la vean. O no, al grupo de... No está el grupo de WhatsApp. Se lo voy a pasar al grupo de WhatsApp ahorita, por favor, para que lo vean. O no, directamente se lo voy a pasar al chat. Denme un segundo. Simplemente lo voy a guardar como imagen esto en mi escritorio. 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 157, 15, 16, 17, 17, 18, 20, 20, 21. No está encargando. No. Ahí ya les va Ok, ya está Lo tienen, pueden abrirlo, pueden verlo ¿Lo envió al chat del Zoom, Lisen? Sí, al chat del Zoom lo envié en una en una imagen No me llegó, Lisen no lo vio, ya entré y no lo vio No llegó nada, Lisen Me llegó, Lisen Lo tienen que guardar Sí, está guardado, pero me va directamente a archivos del sistema de mi computadora y no me deja ver Ya, entonces vamos con WhatsApp Te lo voy a pasar a WhatsApp Es que esa ventanita emergente, que es la que no se está viendo a través del Zoom es el último paso para la vinculación o la integración con Instagram Ahí va al grupo ¿Lo ven? Sí Voy a intentar conmigo nuevamente en pantalla de esta forma, a ver si aquí se ve ¿Lo ven en pantalla del Zoom ya? Se ve Entonces el proceso de vinculación con Instagram se cierra cuando yo le doy aquí continuar como Brian Costas Si no quiero vincular Chocolates la comunicita a mi cuenta personal de Instagram voy a tener que crear otra cuenta y le doy en la opción cambiar de cuenta Al darle clic en la opción cambiar de cuenta ya ustedes van a colocar el correo electrónico con el que han abierto la cuenta exclusiva de Chocolates la comunicita y su propia contraseña y ahí ya están vinculando de forma directa también al Instagram pero si no tienen y están dispuestos a que cada vez que ustedes publiquen un arte un un arte publicitario de de la comunicita en su fanpage automáticamente se va a publicar también en su cuenta personal de Instagram si eso no les molesta ustedes pueden ponerle continuar como Brian Costas o como Perico de los Palotes Juan Pérez y este de esa manera vinculan ya el Instagram a su fanpage y a partir de ese momento insisto todo lo que publiquen en su fanpage de su negocio automáticamente se va a publicar en su cuenta de Instagram y todos los mensajes que desde su cuenta de Instagram pedidos reservas consultas sobre ese post que ustedes han compartido les va a llegar también aquí a su bandeja de entrada de la fanpage o a su whatsapp business si es que también ustedes colocan o linkean en la publicación el whatsapp business ¿no? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? eso es jóvenes eso era lo que les quería compartir hoy bueno ya está la la tarea en puerta es hora que empecemos a trabajar con el trabajo práctico número dos que es la fanpage de Facebook integrada ¿no? aquí un poquito está el objetivo es de que creemos una fanpage con el negocio que ustedes vean conveniente esta fanpage debe tener el mensaje instantáneo activado debe tener integrada debe estar integrada whatsapp y a instagram y una vez que concluyan ustedes le sacan un stream a su fanpage a su parte principal a su a su fast y abajo de ese stream colocan el link de acceso a su fanpage para que yo pueda entrar y visitar y ver que es lo que han hecho como lo han trabajado ya eso todo eso lo van a pegar en una hoja de word y la hoja de word lo van a subir con su nombre completo a a la parte de tarea ¿no? ahorita voy a habilitar entonces la opción de que puedan colgar su trabajo a a aquí mismo a la misma plataforma ¿ya? licenciado disculpe ¿podría repetir? claro pero ¿qué quiere que nos dice exactamente? ¿todo? sí 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 la tarea de cómo va a ir presentada ya la tiene que presentarlo una vez que ustedes concluyan con su fanpage tienen que sacarle un screen a su fanpage debajo del screen me pegan el link de acceso a su fanpage y abajo del link me ponen su nombre completo esa hoja de word la cargan aquí a la plataforma eso eso es todo una pregunta gracias dígan este buenas noches los que bueno por ejemplo yo tengo mi manejo una cuenta de de facebook una página eso lo puedo añadir o tengo que crear otra puede trabajar sobre esa pero quiero ver publicaciones nuevas que las haya hecho en esta fecha si ha publicado usted hace dos años atrás y quiere mostrarme eso no vale la última publicación fue para el 8 la última publicación que hice fue para el 8 de marzo está bien igual trate de publicar algo entre hoy mañana o hasta el tiempo el plazo de entrega que tiene el facebook y traten de aprovechar de incluir todo lo que estamos viendo su menú su tienda virtual todos sus datos de contacto bien actualizado traten de sacarle el mayor jugo posible suban una publicación al marketplace esos van a ser puntitos adicionales si lo que están buscando es un 100 eso les va a ayudar mucho ya licenciado 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 yo tengo lo mismo que una compañera yo igual manejo una página con otro colega que es una página de información puedo trabajar sobre eso sobre información de que es noticia si 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 sirve sirve también se llama periódico digital la página ya pero las condiciones son esas publicaciones recientes de esta fecha de hoy hasta el día domingo domingo es el plazo no si hasta el domingo ¿cuántas publicaciones tenemos que tener Liza? las que ustedes crean convenientes pero yo quiero ver publicaciones recientes no quiero ver publicaciones de antes de esta fecha Liza 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 una preguntita si este la página que vamos a crear puede ser ficticio ¿no? puede ser claro que si es solamente para que ustedes practiquen practiquen y puedan dominar estas herramientas Liza una pregunta díganme yo igual tengo una página lo que pasa es que igual soy maquilladora y la hice hace como unos dos o tres años pero la verdad que está inhabilitada porque no la actualizo hace unos dos años puede ser la puedo entrar y actualizar y poner como aquí estoy leyendo integrada whatsapp ya actualizarla y todo eso y la puedo usar ya muchas gracias adelante están todos los tutoriales en la en la en la plataforma apóyense en los tutoriales apóyense también en las clases grabadas dígame joven adelante la foto puede ser secada del internet o o quiere más original no puede ser de internet pueden ser genéricas no no voy a ser exigente en ese sentido ah ya ya listo listo alguna otra pregunta no no no